¡Candidato a intendente! ¡Candidato a intendente! A mi me siguen aportando cosas. No te olvides del parque industrial. Gustavo me decía. Ah, el parque industrial. Cierto. Y no te olvides que inauguramos y abrimos esa calle de uno de los barrios de este sector de Pozo Bondone. Y la iluminaron. Y el botón pureta con cuantos metros y no solo en la diagonal sino que se extendió más allá y llegara hasta el cuartel de bomberos voluntarios para que también los bomberos pudieran tener su obra de pavimento otra obra anhelada esperada que se pudo concretar y se pudo hacer. Así que bueno. ¿Qué más? Ah, la calle de frente de la Escuela San Martín. También pasé ahí los otros días en el auto y pensaba, porque yo ando pero miro y siempre evalúo porque siempre hice esto en mi vida. ¿Eh? Laburar en los medios, estar, hago esto me pagan para esto, viví de esto y veo lo que pasa en cada pueblo y en cada ciudad. Y la verdad que también. Pasaba días atrás y decía qué lindo que quedó esto. Ensanchada, ampliada, se puede transitar realmente otra obra importantísima. Bueno, a lo mejor alguna me olvidé, pero demasiado, son cuatro años, ¿eh? Y estoy un poco en las varillas y un poco acá, así que miren, ¿eh? Me acordé de bastante, ¿eh? De bastante. Bueno, vamos Fernando. ¿Eh? Nos vamos a escuchar a Fernando Ruiz Díaz. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien. Gracias, Fede, por estar. Gracias, Kuki, por estar. Gracias, Franco, por estar. Gracias, Arturo, por estar. Gracias a los compañeros de Carrilobo. Gracias a los compañeros de La Playosa. Gracias a todos los vecinos. Gracias a todos mis amigos. Gracias a todos mis familiares. La verdad que soy un agradecido de la vida ver tanta gente acá acompañando a esta lista, acompañándome a mí, y la verdad que me siento muy bendecido. Yo no soy un hombre de muchas palabras, tengo un discurso corto, pero tengo mucho corazón para dar. Y todas mis acciones vienen por algo. Siempre que hacemos algo pensamos, y pensamos en el bienestar de todos, pensamos en el bienestar colectivo, no individual, y queremos lo mejor para Pozo del Moche. Así que tengan paciencia, yo voy a leer mi discurso. Pero bueno, eso no quiere decir que no sienta o no tenga oralidad, pero me cueste. Queridos amigos y compañeros, otra vez, la democracia nos coloca en un proceso electoral. En mi caso personal, como el de muchos que hoy nos acompañan, la tercera elección desde aquel año 2015, en donde mi querido amigo y mentor, el doctor Jorge Rona, me convoca a formar parte de su equipo. Ese año marcó un inicio de algo. Está muy bajo, disculpen. Marcó el inicio de algo. En las urnas no nos fue tan bien y se gestaba un grupo que tenía la convicción de ir por más. De seguir trabajando en nuestro pueblo desde el lugar que nos toque y desde las instituciones a las cuales representábamos. Todo ese trabajo se cristalizó en el histórico triunfo de mi querido doctor Jorge Rona del 14 de abril del 2019. Después de un arduo trabajo, de llevar una propuesta concreta, de ser claros en el mensaje, de golpear cada puerta, de visitar cada barrio, nuestra comunidad nos dio una oportunidad. Como bien lo decía y pedía ese tema tan pegadizo, un voto para el doctor. Queridos amigos, una oportunidad era todo lo que necesitábamos para demostrar y desarrollar todo lo que éramos capaces de hacer. Todo lo que hicimos en estos tres años y medio lo demuestro. Pero también considero importante remarcar que todo lo que se logró fue y es fruto del trabajo diario. Es fruto de cumplir con los lineamientos que nos trazamos y a los cuales nos encomendamos. Digo esto porque entramos en un municipio con deudas, con desorden financiero, en medio de una crisis económica y social que luego se agravó por la pandemia. Que duró dos años. A pesar de todo esto y sin perder tiempo, encargelamos el municipio. Gestionamos incansablemente. Sumamos progreso a nuestra localidad. definitiva para Pozo del Muelle. Entró en un círculo vicioso, virtuoso, perdón, en un círculo virtuoso. Y esto lo podemos decir porque está todo a la vista. En medio de todo este contexto, nuestro amigo, mentor, la persona que nos guiaba, aconsejaba y lideraba, empezó a padecer una enfermedad neurológica crónica, que evoluciona permanentemente. A pesar de ello, este genio se las ingenió para sentar las bases para que todo continúe. Y me convenió, junto a un grupo de personas, la enorme responsabilidad que terminamos el mandato. Y continuamos con los objetivos trazados. Hoy, querido amigo, quiero decirte que te vas por la puerta grande, por la misma que entraste, nosotros somos los custodios del punerado. ¡Aplausos! Quédese tranquilo, doctor. Sin él no estaríamos acá. Después de todo esto, debo decir que es el turno de una nueva generación. Que el recambio generacional se está dando con éxito. Que vamos a seguir y continuar con los objetivos que planteamos para que Pozo del Molle no pare de crecer. Es por ello que le pedimos humildemente a nuestra comunidad que nos acompañe. Se hicieron muchas cosas, pero quedan muchas otras por hacer. Y con toda la humildad, le digo que tenemos la fuerza, la capacidad, el compromiso y la experiencia para llevar adelante. Porque sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por último, quiero decirles que vamos a llevar adelante una campaña limpia, barrio por barrio, casa por casa, escuchando y proponiendo al vecino, sin el cual nada de todo esto hubiera sido posible. Que vamos a trabajar para garantizar nuestro triunfo y el de nuestro amigo y seguro próximo gobernador, Martín Yachora. Para que Pozo del Molle y Córdoba sigan yendo para adelante. Todo ello sin olvidarnos de la enorme responsabilidad de seguir gobernando. Porque somos hombres y mujeres de hechos y no palabras vacías. Por eso agradezco, les doy las gracias por estar aquí presentes y vamos a seguir transformando a Pozo del Molle para no parar nunca más. Para que Pozo del Molle siga adelante, para que todas nuestras propuestas lleguen a ser. Y esperamos en ese 25 de junio levantar los brazos y triunfadores. Y perdón la expresión, pero siempre lo decimos en el club. Los cagones no hacen historia. Y estamos para hacer historia en Pozo del Molle. ¡Viva Pozo del Molle, carajo! ¡Viva Matín Yachora! ¡Viva Córdoba! Fernando Ruiz Díaz. ¡Viva Pozo del Molle! ¡Viva Pozo del Molle! ¡Viva Pozo del Molle! ¡Viva Pozo del Molle! ¡Viva Pozo! ¡Viva Pozo del Molle! ¡Viva Pozo del Molle! ¡Viva Pozo del Molle! y cuenta también con nuestro partidario con gente que tiene ganas de hacer de trabajar, de sumar su esfuerzo de poner su granito de arena como siempre decíamos en esa frase tan utilizada, ¿no? Así que bueno ahí está este equipo que viene para seguir gobernando a la localidad de Pazos del Muelle Bueno gente les quería invitar a que compartamos unos alimentos, así que bueno no se vayan así compartimos los lindos momentos que nos quedan Fernando, hay bicicleta todavía, ¿no? Ahí si se abren un poquito vamos a ver el chicle de campaña de Hacemos Unido por Córdoba Pozo del Muelle para las elecciones del 2023 y yo todavía sigo enganchada la miro a Claudia y si te olvidaste de la expo, che, ¿eh? de la expo exitosa que hemos tenido en Pozo del Muelle el año pasado de los carnavales y que más y entre ellos acá los hijos son muy bien ¿eh? cómo olvidarse, ¿no? de todos los espectáculos de todos los carnavales y todos en Pozo del Muelle puro fiel bueno, vamos con el simple vamos en el Muelle yo nací tierra del doctor y el fel de los pibes y las pibas que jamás olvidaré yo te lo puedo explicar porque no vas a entender que el Muelle lo queremos lo queremos va a crecer para que esto siga así es que en esta elección que pedimos que nos sigas y no es tu bendición muchachos ahora vamos todos con el suelo para que el Pozo del Muelle no pare de crecer y el Pozo del Muelle pedimos una oportunidad para que todos los sueños se nos hagan realidad se nos hagan realidad se nos hagan realidad se nos hagan realidad y 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 se nos hagan realidad Gracias, gracias, eh. Gracias por acompañarme. Gracias por verlo. A disfrutar de lo que queda aquí, eh. A disfrutar de todos los amigos, papi y de todos los que nos han hecho.